Realmente contento con la universidad, si bien como decís vos, la tenemos a la Facultad de Ciencias Forestales en El Dorado, nos sentimos orgullosos de ella y desde el municipio, desde hace muchos años venimos trabajando con la Facultad. Contento porque Alicia Boren hoy es la máxima autoridad de la alta casa de estudio en la provincia de Misiones, nació en esta casa en El Dorado, pero yendo a lo concreto, se ha dado una impronta distinta, nos estamos concientizando todos con respecto al tema del medio ambiente, por eso que he tomado la decisión de poner en marcha este año la dirección de medio ambiente en la ciudad de El Dorado, darle jerarquía, inversión, en concientización, en educación y en ejecución. Así que El Dorado está cumpliendo 100 años en el mes de septiembre, podrán sonar muchos años, pero vivimos en una provincia joven, en una ciudad que está cumpliendo su primer siglo de vida, y tenemos que dar las bases para el futuro, para que nuestros hijos sigan viviendo como vivimos nosotros, con daño, no daño, pero con fuertes políticas que tienen que ver con el medio ambiente. Sí, sí, me voy a presentar, estoy muy nervioso por esta campaña, no, mentira. Voy por el sexto mandato, así que trabajando, no hace falta, como siempre le digo a los ciudadanos, ya me conocen con Maña y todo, así que soy como el Pato García que agarra la guitarra y toca el mismo tema, o el Ramón Ayala, al menos yo también, pero me conocen. Así que estamos bien, en un año difícil, en un momento difícil del país, estamos arrancando con una importante inversión en obras para el primer semestre de más de 20 millones de pesos, que hemos juntado precisamente para los momentos difíciles, y demostrarles que con cautela, con un equipo, que tengo un gran equipo de trabajo, nadie hace solo, yo tengo un gran equipo, un equipo joven, el más grande de mi secretario de gobierno, que tiene 37 años, yo soy el más anciano, con 57, y logramos congeniar experiencia, mucha capacidad y mucha fuerza. ¿Cómo sigue la asistencia a los trabajadores del ex-DAS? No, hasta ahora, lamentablemente, bueno, los últimos despedidos, los 270 que se dieron el mes de diciembre, pero suma casi 500 desde el año 2016, desde que asume el señor presidente Macri, hay más de 500 despedidos en el Dorado, solamente en DAS, directamente. Hasta ahora siguen produciendo por debajo de las 12.000 zapatillas, cuando llegaron a producir más de 22.000, y que llegó a tener casi 1.500 empleados. Así que, bueno, siguen trabajando, el compromiso de la empresa es no despedir, pero estamos supeditados siempre a las políticas nacionales.